Bebé trin Bebé trin Bebé trin Huevos coloridos Tubi tubi tubo coloridos Tubi tubi tubo ¡Vamos! Huevo rojo, huevo rojo ¿Dónde estás? Gula roja, aro rojo ¡Huevo rojo! Aquí está, aquí está, bombero rojo Huevo naranja, naranja ¿Dónde estás? Globo naranja, cono naranja ¡Huevo naranja! Aquí está, aquí está, zanahoria naranja Huevo amarillo, amarillo ¿Dónde estás? Pata amarillo, tienda amarilla ¡Huevo amarillo! Aquí está, aquí está, patito amarillo Huevo verde, huevo verde ¿Dónde estás? Caja verde, silla verde ¡Huevo verde! Aquí está, aquí está, hojita verde Hay rojo, naranja, amarillo y verde Son huevos coloridos Rojo, naranja, amarillo y verde ¡Lindos huevos coloridos! ¡Sí! ¿Listos para buscar más? Huevo azul, huevo azul ¿Dónde estás? Guantina azul, libro azul ¡Huevo azul! Aquí está, aquí está, aquí está, bucecito azul Huevo morado, morado ¿Dónde estás? Banasto morado, ropa morada ¡Huevo morado! Aquí está, aquí está, unicornio morado Huevo rosa, huevo rosa ¿Dónde estás? Cojín rosa, cubo rosa ¡Huevo rosa! Aquí está, aquí está, conejito rosa Huevo marrón, huevo marrón ¿Dónde estás? Chocolate marrón, canna marrón ¡Huevo marrón! Aquí está, aquí está, gran oso marrón Hay azul, morado, rosa y marrón Son huevos coloridos ¡Azul, morado, rosa y marrón! ¡Lindos huevos coloridos! ¡Sí! ¡Amamos cada color! El Huevo Dino Sorpresa Bebé Dinorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Papi, Dino, Ra, 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 Papi, Dino, Ra, 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 Papi, Dino, Ra, 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 Triceratops, ruge. Abuela, Dino, Ra, 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 Teranodonte, ruge. Abuelo, Dino, Ra, 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 Abuelo, Dino, Ra, 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 Abuelo, Dino, Ra, 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 T-Rex ruge A cazar Roll, roll, roll A cazar Roll, roll, roll A cazar A escapar Corre, corre A escapar Corre, corre A escapar Bebe Dino, roll, roll, roll Bebe Dino, roll, roll, roll Bebe Dino, roll, roll, roll Velociraptor, ruge Mamidino, roll, roll, roll Mamidino, roll, roll, roll Mamidino, roll, roll, roll Brachiosaurio, ruge Papi Dino Ra 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 Papi Dino Ra 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 Papi Dino Ra 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 Triceratops, ruge Abuela Dino Ra 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 Abuela Dino Ra 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 Abuela Dino Ra 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 Teranodonte, ruge Abuelo Dino Ra 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 Abuelo Dino Ra 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 Abuelo Dino Ra 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 T-Rex ruge A cazar Ro, ro, ro A cazar A cazar A cazar A escapar Corre, corre A escapar A escapar Salvos ya Ro, ro, ro Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ruge ¡Bebé! Espera, déjame cambiarme el pañal, ¿sí? ¡Bebé! Vengan a cantar con Bebé Todo el día y la noche Bienvenidos al mundo, Bebé Todos juntos a jugar ¡Bebé! 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 Trabajando ¿Dónde está Papi? Trabajando, trabajando ¡Papi, Papi! ¡Papi! 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 ¡Papi está ocupado! ¡Papi está ocupado! ¡Papi está ocupado! ¡Niños, vengan aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero jugar con Papi! ¡Oh! ¡Oh! Papi, 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 papi está ocupado, papi está ocupado. Es importante no molestarlo cuando está trabajando. ¡Entendido! ¡Mami, ¿dónde estás? Trabajando, trabajando. Mami, 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 mami está ocupada, mami está ocupada. ¡Niños, vengan aquí! ¡Quiero jugar con mami! Trabajando, trabajando. Mami, 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 mami está ocupada. Mami, mami está ocupada. Es importante no molestarla cuando está trabajando. ¡Estoy aburrido! Bueno, vayamos afuera a jugar. ¡Sí! Trabajando, trabajando. Papi, 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 papi. Papi está ocupado, papi está ocupado. ¡Mami, mami, 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 mami está ocupada, mami está ocupada. ¡Buen trabajo, niños! ¡Sí! ¡Terminé! Terminé. Terminé. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ahora juguemos, ahora juguemos. Gracias por esperar, niños. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte, gatito Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 gato! Es un gatito pelirrojo, ¡meu, meu, 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 gato! Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Oh no gatito pelirrojo, con ojos marrones Oh no gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau, 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 miau Gato, gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Bienvenido a la familia! ¡Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau! ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Diez en la cama Es hora de dormir, niños No tengo sueño Pues, ¡juguemos juntos! Había diez en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Aaah! ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Aaah! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Aaah! Buenas noches ¡Vete, lluvia! ¡Está nublado hoy! Quiero salir a jugar ¡Pero va a llover! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! Vete fantasmita, vete fantasmita, vete ya Vamos a divertirnos ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! Vete dinosaurio, vete dinosaurio Vete dinosaurio, vete ya Vamos a divertirnos ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! Váyanse tiburones, váyanse tiburones Váyanse tiburones, váyanse Vamos a divertirnos ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Jugar adentro, es divertido Váyanse, 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 váyanse Váyanse, 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 váyanse ¡Qué divertido! Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol Despierta papá Despierta Buenos días Buenos días Despierta mamá Despierta Buenos días Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! 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 ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! Buenos, 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 buenos días 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 Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol Buenos modales Tengo hambre Se ve rico ¡Oh, no! Usa buenos modales en la mesa Lávate antes de comer ¿Por qué tus manos están sucias? Lávate antes de comer Esos sí son buenos modales La, 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 buenos modales La, 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 en la mesa La, 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 buenos modales Tenemos buenos modales ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Pruébalo! ¡Oh, no! Usa buenos modales en la mesa Cierra la boca al masticar Salpicas comida por doquier Cierra la boca al masticar ¡Eso sí son buenos modales! La, 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 buenos modales La, 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 en la mesa ¡Sí! La, 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 buenos modales Tenemos buenos modales ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Ya primera! ¡Oh, no! Usa buenos modales Usa buenos modales al jugar con tus hermanos A formarse en una fila Despacito y brazos a los lados A formarse en una fila Eso sí son buenos modales La, 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 buenos modales La, 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 al jugar La, 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 buenos modales Tenemos buenos modales ¡Sí! ¡Achú! ¡Oh, no! Usa buenos modales al estornudar Cubre tu boca al estornudar Usa un pañuelo y lava tus manos Cubre tu boca al estornudar ¡Eso sí son buenos modales! La, 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 buenos modales La, 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 al estornudar La, 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 buenos modales Tenemos buenos modales ¡Sí! ¡Oh, no! Usa buenos modales en la calle Al suelo nada hay que tirar Echa la basura en el bote Al suelo nada hay que tirar Esos sí son buenos modales La, 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 buenos modales ¡Wow! La, 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 en la calle ¡Sí! La, 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 buenos modales Tenemos buenos modales ¡Sí! La, 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 en la mesa La, 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 en el parque La, 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 en la calle Usemos buenos modales ¡Sí! ¡Usemos los buenos modales! Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Cabeza, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Sube y baja, mueves, mueve la cabeza Sube y baja Ojos y MP1 Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Salta, salta, dobla las rodillas, salta, salta, es tu turno. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos y orejas y boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies. Toca, toca, toca tus pies, toca, toca, es tu turno. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos y orejas y boca y nariz. ¡Oops! Lo siento. ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos y orejas y boca y nariz, cabeza, hombros y boca y nariz. Respira con tu boca y nariz, respira, respira, es tu turno. ¡Diez pequeños autobuses! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. ¡Papi, es muy difícil! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Tres pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. ¡Seis pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Nueve pequeños autobuses! ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... ¡Esperemos un minuto! Un bus, dos buses, tres autobuses. Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses. Siete buses, ocho buses, nueve autobuses. ¡Ajá! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. ¡Y diez pequeños autobuses! ¡Bip, bip! Sí, papá. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. Sí, papá. ¿Comes dulces? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. ¡Abre tu boca! ¡Ah, ah, ah! Bebé, 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 ¿dónde estás? Bebecito. ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¿Comes galletas? No, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá Come helado No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá Comes chocolates No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Papá Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! La granja de Pepito ¡Cuac, cuac, cuac aquí! ¡Cuac, cuac allá! ¡Oink, oink aquí! ¡Oink, oink allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡Ia, ia, yo! En la granja de Pepito ¡Ia, ia, yo! Hay unos patos Que hacen cuac ¡Ia, ia, yo! Con un cuac aquí Y un cuac allá Cuac aquí, cuac allá Cuac en todos lados En la granja de Pepito ¡Ia, ia, yo! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! En la granja de Pepito ¡Ia, ia, yo! Hay unos cerdos Que hacen oink ¡Ia, ia, yo! Con un cuac aquí Y un cuac allá Con un oink aquí Y un oink allá Oink aquí, oink allá Oink aquí en todos lados En la granja de Pepito ¡Ia, ia, yo! Ve, ve aquí Ve, ve allá Mu, mu, aquí Mu, mu, allá Aquí, ya, ya Aquí, ya, ya ¡Ia, ia, yo! En la granja de Pepito ¡Ia, ia, yo! Hay unas ovejas Que hacen ve ¡Ia, ia, yo! Con un cuac aquí Y un cuac allá Con un oink aquí Y un oink allá Con un ve aquí Y un ve allá Ve aquí, ve allá Ve en todos lados En la granja de Pepito ¡Ia, ia, yo! En la granja de Pepito ¡Ia, ia, yo! Hay unas vacas Que hacen mu ¡Ia, ia, yo! Con un cuaca aquí Y un cuac allá Con un oink aquí Y un oink allá Con un ve aquí Y un ve allá Con un mu aquí Y un mu allá Mu aquí y mu allá Mu en todos lados En la granja de Pepito ¡Ia, ia, yo! ¡Una vez más! En la granja de Pepito ¡Ia, ia, yo! Hay un tíborón bebé Que hace du, du, du ¡Ia, ia, yo! Con un cuaca aquí Y un cuaca allá Con un oink aquí Y un oink allá Con un ve aquí Y un ve allá Con un mu aquí Y un mu allá Y... Y un duro, du aquí Y un duro, du allá Du aquí y tú allá Duro, du en todos lados En la granja de Pepito ¡Ia, ia, yo! Bebé auto Bebé auto Mami auto Mami auto Abuelito Abuelito A conducir A conducir A escapar ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Bum, brum, brum! ¡A escapar! Bebé auto, bum, rum, rum, bebé auto, bum, rum, rum, bebé auto, bum, rum, rum, bebé Mami auto, bum, rum, rum, mami auto, bum, rum, rum, mami auto, bum, rum, rum, mami Papi auto, bum, rum, rum, papi auto, bum, rum, rum, papi Abuelita auto, rum, rum, abuelita auto, rum, rum, abuelita auto, rum, rum, abuelita Abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito, auto rum rum, abuelito A conducir, pum pum rum rum, a conducir, pum pum rum rum, a conducir, pum pum rum rum, a conducir A escapar, pum pum rum, a escapar, pum pum rum, a escapar, pum pum rum, a escapar Salvos ya, bum bum, rum rum, salvos ya, bum bum, rum rum, salvos ya, bum bum, rum rum, salvos ya Se acabó, bum bum, rum rum, se acabó, bum bum, rum rum, se acabó, bum bum, rum rum, se acabó Mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Tomar con él la siesta es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Correr con él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Leer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La canción de la pupa Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leía abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, 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 sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Sí, 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 sí Caminaba entre las plantas y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudan con mi pupa Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, niños! Juguemos al hospital Bienvenidos a mi hospital Disculpe, hermana Por favor, pasa Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 tienes un desfío Debes mantenerte calentita y usar mascarilla ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! Es un virus estomacal Debes tomar tu medicina Y quedarte en casa ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Siguiente! Tengo congestión Tengo congestión Y tengo fiebre Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo, no lo puedo mover. Me duele, ¿qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Te fracturaste el brazo! Necesitas un yeso en el brazo y no lo muevas. ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi peluche tiene la patita rota. Está herido, ¿qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! ¡Le pondré una curita y besaré su pupa! ¡Gracias, doctor! ¿Qué habrá en la caja? ¡Juguemos con la caja misteriosa! ¿Qué es esto? Adivinen qué hay en la caja usando sólo el sentido del tacto. ¿Qué habrá en la caja? ¿Cómo se siente en tus manos? A tocar y sentir objetos. ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! ¡Se siente duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Como un palo! ¡Y tiene una curva! ¿Una curva? ¿Ah? ¿Es un paraguas? No, 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 no es un paraguas. Es un bastón de caramelo. ¡No, no, 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 no! ¿Qué habrá en la caja? ¿Cómo se siente en tus manos? A tocar y sentir objetos. ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! ¡Caja! ¡Se siente pegajoso! ¿Pegajoso? ¡Pegajoso! ¡Como un caracol! ¡Y es algo largo! ¿Largo? ¿Largo? ¿Es un gusano? No, no, no. No es un gusano. Son gomitas de gusano. ¿Qué habrá en la caja? ¿Cómo se siente en tus manos? A tocar y sentir objetos. ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! ¡Se siente suave! ¿Suave? ¿Suave? ¡Suave! ¡Como una muñeca! ¡Y está calentito! ¡Calentito! ¡Y se mueve! ¿Qué? ¡Oh, oh, gatito! ¡El gatito está en la caja! ¿Qué habrá en la caja? ¿Qué habrá en la caja? ¡Caja! ¿Qué llevas puesto hoy? Hoy hay mucho viento ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Gafas de sol? ¿Shorts? Hace frío afuera. ¡Ajá! Quiero usar un suéter y pantalones ¡Oh, genial! ¿Qué llevas puesto? ¿Hoy qué llevas puesto? ¡Yo uso un suéter! ¡Yo uso un suéter! ¿Qué llevas puesto? ¡Hoy qué llevas puesto! ¡Yo uso pantalones! ¡Yo uso pantalones! Es un día de sol ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Mitones? ¿Un abrigo? Creo que hoy hará calor ¡Ajá! Quiero usar una gorra y camiseta ¡Buen trabajo! ¡Jajajaja! ¿Qué llevas puesto? ¡Hoy qué llevas puesto! ¡Yo uso una gorra! ¡Yo uso una gorra! ¿Qué llevas puesto? ¡Hoy qué llevas puesto! ¡Yo uso una camiseta! ¡Yo uso una camiseta! Hoy es un día de lluvia ¿Qué quieres ponerte hoy? Hoy tal vez te mojes ¡Ajá! Quiero usar un impermeable y botas ¡Genial! ¿Qué llevas puesto? ¿Hoy qué llevas puesto? Yo uso un impermeable Yo uso un impermeable ¿Qué llevas puesto? ¿Hoy qué llevas puesto? Yo uso botas Yo uso botas Hoy está nevando ¿Qué quieren ponerse hoy? ¿Está nevando? ¡Ajá! Quiero usar... ¡Una bufanda! ¡Una chaqueta! ¡Y mitones y orejeras! ¡Guau! ¡Qué bien te ves! ¿Qué llevas puesto? ¿Hoy qué llevas puesto? Yo uso una bufanda Yo uso una chaqueta Yo uso una chaqueta ¿Qué llevas puesto? ¿Qué llevas puesto? Yo uso mitones Yo uso orejeras ¡Vaya ya la chaqueta no la chaqueta! ¡Muy bien te hecha! ¡No! ¿Qué sabor será? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A qué sabe? Saboreamos muchas cosas cada día ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Salado! ¡Salado! ¡Ácido! ¡Ácido! ¡Amargo! ¡Amargo! ¡Umami! ¡Umami! ¡Dulce, salado, ácido, amargo y umami! Con la boca saboreamos ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas ¿Qué sabor será? Como el chocolate Siento algo dulce ¡Dulce, dulce, chocolate! Saboreo algo dulce ¡Dulce! Como papitas Siento algo salado ¡Mmm! Saladas, papitas ¡Saboreo algo salado! ¡Salado! Con la boca saboreamos ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos ¡Con la lengua! Cada día saboreamos Cada día saboreamos cosas ¡Qué sabor será! ¡Como un limón! Como un limón Siento algo ácido ¡Ácido limón! Saboreo algo ácido ¡Ácido! Tomo el café Siento algo amargo Amargo café Amargo café ¡Saboreo algo amargo! ¡Amargo! Con la boca saboreamos ¡Con la boca! Con la lengua saboreamos ¡Con la lengua! Cada día saboreamos cosas ¡Qué sabor serán! ¡Mmm! Como el queso Siento algo umami Umami, umami Peso Saboreo algo umami ¡Mmm! ¡Umami! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Salado! ¡Salado! ¡Ácido! ¡Ácido! ¡Amargo! ¡Amargo! ¡Umami! ¡Umami! ¡Dulce, salado! ¡Ácido, amargo! ¡Y umami! La jardinería ¿Pueden adivinar qué semillas son? ¡Flores arcoíris! ¿Un árbol gigante? ¡Tiburón bebé! ¡Veamos las crecer! ¡U a u a u a u a a a a crecer la jardinería! ¡U a u a u a u a a a crecer la jardinería! ¡La, la, 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 la a plantar en un hoyo pon las semillas las plantas necesitan agua y sol ¡Veamoslas crecer sanitas y verdes! ¿compass de las plantas? ¿Dónde está la planta? ¡ienie, la, 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 la! Hay que ser pacientes esperen y verán ¡ La, 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 a regar las plantitas cada día! Las plantas necesitan agua y sol Veamoslas crecer, sanitas y verdes ¿Dónde está la planta? Hay que ser pacientes, esperan y verán La, 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 a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veamoslas crecer, sanitas y verdes ¡Ya veo los brotes! ¡U, a, u, a, u, a, a! ¡A crecer la jardinería! ¡U, a, u, a, u, a, a! ¡A crecer la jardinería! La, 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 a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veamoslas crecer, muy altas y lindas ¡Flores! La, 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 a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veamoslas crecer, muy altas y lindas Veamoslas crecer, muy altas y lindas Tomates, zanahorias y lechuga Tomates, zanahorias y lechuga ¡Sí! A cavar y cosechar ¡Es hora de comer! ¡Ya! ¡U, a, u, a, u, a, a! ¡A crecer vegetales! ¡Ya! ¡U, a, u, a, u, a, a! ¡A crecer vegetales! ¡Sí! ¡Haz clic para suscribirte!